Estamos preparando y organizando la oferta educativa de nivel superior y universitario, la cual se va a llevar a cabo en el Centro Regional Universitario de Tupungato, el día 26 de agosto, daremos comienzo a las 9.30 para estar finalizando 17.30 horas aproximadamente. Bueno, la verdad que vamos a tener la oportunidad de conocer sobre muchas propuestas, ¿no? Sí, este año queremos trabajar de manera conjunta con las instituciones de nivel superior y universitario de toda la región, de todo el Valle de Buco. Han sido convocadas todas y en especial también queremos hacer partícipe a la Universidad Nacional de Cuyo. La gente de extensión universitaria va a estar presente mostrando toda la propuesta que tiene la UN Cuyo a nivel territorial, es decir, de toda la provincia. Es un espacio que se brinda aquí en el departamento también para acortar un poco la distancia, sobre las expos que se realizan en el centro de la ciudad de Mendoza. Sí, este año se llevó a cabo la expo provincial y muchos chicos del departamento no pudieron asistir, no pudieron participar y es por ello que pensando en estos 570 estudiantes de los últimos años del secundario es que proponemos esta actividad desde el municipio. Y no solamente está abierto para los chicos de los últimos años, sino que también está abierta para toda la comunidad para que pueda participar de manera activa de esta propuesta. A veces hablamos únicamente de pensar qué es lo que vamos a estudiar, pero también en este tipo de eventos conseguimos información que nos ayuda a orientarnos sobre cómo elegir una carrera, ¿no? Exactamente, van a haber talleres haciendo referencia a orientación vocacional. También cada institución tiene su espacio físico, aparte de él están algunas aulas disponibles para poder llevar a cabo distintas actividades teniendo en cuenta la oferta que tiene. Por ejemplo, si es el IES de Tupungato, la carrera de química va a trabajar con talleres o laboratorios específicamente haciendo referencia a química y así con cada una de las instituciones que participan. Bueno, también le comentamos a los vecinos de las vecinas que va a estar presente el CCT de aquí del departamento que es una de las instituciones más buscadas, ¿no? Sí, porque tiene una capacitación rápida, porque en dos años, un año o seis meses son salidas laborales rápidas, carreras cortas. También va a estar presente el Regimiento de Infantería 11 con su propuesta, también Gendarmería del departamento y también la Gendarmería Zonal, la que se encuentra en Tunuyán. Y eso también es importante para que los y las jóvenes puedan tener acceso a toda esa información.